Música Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores y bienvenidos sean a Skyrim la Hija del Dragón Y ese wey que pedo, ah pensé que me venía a partir mi madre, pero no, vamos a continuar con la misión en la que andábamos banda Supongo que son de las misiones principales, la neta no tengo idea, así que vamos allá, vamos a ver que tal nos va, no? Tenemos que investigar un chingo de cosas, un chingo de cosas, pero bueno, eso es lo que tenemos que hacer el día de oink, oink, oink Tu, 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 tu Ufff Que pedo ya se pagó, no? Las runas crean trampas mágicas, pero en especies cercanas se van a lanzar Pinche pantalla de carga, wey, me he estado un putero Ya me puedo llevar esa madre que tira ahí Esa si me interesa, porque vean Me voy a llevar así como que va rápido, no? Mientras menos peso creo que más rápido vas La neta si me siento más rápido que nunca Tenemos que ir a hablar con un wey? Ulf? Los servicios de encantamiento son una de las pocas cosas que nos mantienen en contacto con el resto de Skyrim Vamonos Creo que tenemos que hablar otra vez con el mismo wey O no sé Ya se atoró? Puta Ah no Dije ya se atoró porque no hay humito ni nada No me interesa la charla del núcleo Chingada, esta abajo o esta arriba? Ya decídanse Piches weyes, valen gorro O esta buggeado el mon o que? No, ya esta abajo Estas parecen pinches catacumbas Ah, ya esta el wey Dije hay que abrir algo ahí o que? Quiero robarme todo ¿Qué es esto de aquí wey? Ah, son librerías Uy, órale wey No alcanzo No quiero que trates mal a ninguno de estos libros, esta claro? Ahora estas en el Arcanium Es un orco Del cual yo estoy al cargo Podría ser también mi pequeño plano Perturba mi Arcanium Y haré que unos satronach enfadados departan en dos Bueno, por favor ¿Necesitas ayuda? Un colegio en el que puedas ayudar Tengo que encontrar información sobre algo que encontramos en el sal ¿Buscas algún libro en especial? Te tomas tu trabajo muy en serio Sé lo que quieres Las palabras viajan rápido Has descubierto un gran misterio, eh? Bueno, no necesitas ni preguntar No, no tengo nada para ti Al menos ya no Ya te dije que no Orthorn me robó un montón de libros cuando se fue al Alcázar Brillo Tenue Para unirse a esos invocadores Una especie de oferta de paz Creo que uno de esos volúmenes podría tener información importante Si los quieres, tendrás que hablar con Orthorn Típico ¡Ay, mierda! Encuentro a los libros perdidos ¡Fuck! Que luches bien Voy a tener que ir hasta... Aquí está este pendejo Justamente en la salida A ver qué quiere Eh, tú Tengo preguntas que hacerte Has estado en Sartal, ¿no? Me he enterado de que allí han descubierto algo Quizás Si acabo de informar Sé perfectamente que sí No insultes a mi inteligencia, por favor Oh, ok Tolfbeer aún sigue ahí, ¿verdad? Espero un informe completo cuando vuelva ¿Cómo es que sabes algo sobre esto? ¿Por qué te importa esto? Han descubierto algo en Sartal tan importante como para que Tolfbeer envíe a un nuevo miembro del colegio sin compañía a contarlo Parece precisamente la clase de cosas que debería importarle a todo el mundo, especialmente a mí Chale Gracias por tu ayuda Ya puedes irte Típico castroso ¿Está? ¿Arriba? ¿Está abajo? Ahora tengo muchos asuntos importantes en la calle Ahí vale verga, adiós Pinche mono castroso Pinches elfos como son Seguro que es imprescindible que hablemos Oh, que la burguesa es abajo o es arriba Estos güeyes no avisan, chingada Ahí voy otra vez para abajo, cabrón Esta madre güey ¿Tanto pedo para esto? Hay que buscar los libros perdidos, son tres Típico ¿Esto dónde está? Madres cabrón Madres cabrón, está bien lejos Lo más cercano que tengo es este ¡Ahh! 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 ¡Qué loco! Ya me la pelan bien grueso, pinches trolls Ya no me sirven Antes eran una molestia, ahora en chale güey Son como una, no sé güey ¿Qué podría ser? Como un gato enojado güey Así se me hace Ya no hacen nada de daño, pinches trolls Cámara, pinche pantalla de carga ¿Qué pedo le pasa, eh? El poder de la piedra sombría te hace invisible una vez al día ¿What? ¿Cuál piedra sombría? Pinche jetty Pinche su madre Aquí es donde me cobraron una vez güey Bueno, por ahí no se puede Tengo arco, vale Por cualquier cosa que se me aparezca pues Es que por aquí hay un chingo de magos y bandidos güey ¡Uuuuh! ¡Cangrejitos! ¿Ya saben qué significan los cangrejitos? ¡Quemas del alma gratis! Ok ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un... Es un esqueletón Miren Y... ¡Toma! ¿Y ese cangrejito tan chiquito? ¿Qué pedo? ¡Ah! ¿Saben qué? Sí es cierto A ver, esperenme, 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 esperenme Armas, comida Tienen ingredientes entonces Hasta ahora ¡Nosotras amigas! ¡Pensadme, esperenme! Bueno, ya se quedaron esos allí atrás, ya chingos No ¡Pensadme! No son esas madres Pero no hace que te hagan No hace ni siquiera si te muerdan o que pedo Puta ya está lloviendo Yo quería ver si había más cangrejitos Cangrejitos No caí ahí No, güey otra vez Chale Otra vez un pinche dragón Voy a refugiar aquí de la lluvia ¿Pero por qué está el ojito? ¿Es por el peso asesino? ¿Por qué se vaya ese culero? Voy a tener que pelear ahorita con él, vale Y ahí siguen los pinches peces asesinos Sí, se me hace que voy a pelear contra ese güey Ahorita podemos utilizar el bastón Bastón Bastón, ton, ton, ton Es que les digo, no pasa ni tantito y otra vez un pinche dragón Puta madre Ya sé que de eso trata el juego, pero ¿por qué tan seguido? Oh, mierda ¿Quieren que les enseñe un truco? Tengo un truco bien mamón Ok, ya se puso en guardia este güey Tengo un truco bien mamón Nada más que va a estar un poco difícil toparlo con este güey Chéquense, eh Uy A huevo Ja, 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 ja Ya lo maté Ay, güey Tres cosas chidas, eh Ay, mamón Una gigante ¿Y ya? ¿Le gané? ¿Eh? Ah, pero es buscarlo igual Dije, lo puedo agarrar, imagínense unos putazotes esos WTF, no me vio No Está chida esta zona de batalla, ¿no? Sé que seguirle Ya va a venir a mamar Pinche dragón Ya se está peleando, de hecho Mira, lo están atacando ¿Será de bandidos o será de gente? No, que nada ¡Hora, güey! Ay, güey, tiene un chingo de distancia esta madre Está bien chido, eh No sé si alcanza hasta allá, pero Ay, güey, hasta allá arriba Qué pedo, eh Ah, sí le alcanza a dar desde aquí Ay, güey Ok, vamos a recargar Era para que estas madres no las recargaras nunca, cabrón Pero, men Insignificante Están gema del alma, gema superior Insignificante Si le dio, ¿vieron? Está bien, hay que matar a todos Pinche loco, ¿ya se fue? No le di Qué mala puttería tengo Y ahora sí ya se fue Pinche dragón No, no, mami Todo eso me gustaba No, ahí viene Toma, puto Toma, bitch Ahí viene a disparar Ay, güey Se bajó muy chiles, ¿no? No mames Hasta me espantó Dije, me va a aplastar el cabrón este Ah, pues me da igual con esta madre Ahí está Espero que no se muere 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 No, lo mató el puto de atrás, güey Moco, puto ¿Ya vieron dónde enterró la estaca de hielo? En la mera arma, güey Chorro de fuego y un flechón Chocotas, nada bueno Esto sería nada bueno Y otra vez A llenarme de escamas Y cosas que pesan un putero ¿Dónde está el bastón? Oigan, sí está bien chido Pero me lo acabé en corto Insignificante Insignificante Que listo Vámonos Está bien chido este bastón, ¿eh? A ver, aquí se había muerto la tronache Aguanten Sales de fuego Antes me daba otra cosa Pero Sí, 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 hijo pendejo Te mataron Restaurar salud Ya lo tengo Puta, pinches Güey, estos tenían el mismo ¿Ven? ¿Ven? O sea, ¿de qué? ¿De qué pinche caidota? Y no me pasó nada No mames Oigan, ¿y aquí qué pedo? ¿No hay más para allá cosas o qué? Sí, aquí hay una puerta y todo ¿Qué pedo? Carne de caballo No mames Espérame tantito Hay que comer también Acuérdense De vez en cuando hay que comer Una patata nomás, ¿no? O sea, ya dentro debe de haber algo Pero donde nos mandan es aquí A ver Entonces vamos a comer algo Porque ya ven que uno Tiene que comer de vez en cuando Una patatata Yo creo que si te avisara de la comida Creo que sería más fácil, ¿no? Ya llevamos un buen De niveles, ¿eh? La neta Pero yo me imagino Yo me imagino nada más No sé Estas son las misiones principales No sé Bueno, ya me llegó La garraspera otra vez Ahora cabrón ¿Y aquí qué pedo? El sebe nórdico Quiero electrocutar a la gente Aguas con las trampas para oso Que evitaron estos coleros Toma, puto Puerta ahí un chingo Ahí vienen unas madres Mascotas A la verga Pinche choque eléctrico Hasta vuelan Mira Puta tu madre Ah, pinche puto Quítate el escudo No seas puto Uy, eso dolió Quemaduras de tercer grado Au Mis mascotas Estos güeyes Ah, estas madres Se venden bien chévere No las he ido a vender, güey El veneno congelador Se vende poca madre, güey Gente, no hay nada ya Mami, es que es como el relámpago Esta madre Por eso me gusta Comida Deja ahí media una cervecita ¡Worale! Las tácticas de la unidad combinada Bueno, a ver Combinada en la guerra de los cinco años No, mames Es una historia Pensé que era algo útil Unas patatatas Unas patatatas, chido No sé que tanto llenen las patatatas aquí Pero Esa les hable Una cerveza Las patatas y unos cuerdos No, para que digas ¡Ay, güey! Entonces esto Guantaletes sélpicos Peso uno Si me los llevo Un poco de madera La locura del azar Oh, muy bien Cuero Calavera 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 Tiro estropeado ¿Qué es esto? No, es que no me alcanzo a ver Tiras de cuero Tiras de cuero Una jarra Y puras tonterías Vamos a electrocutar Gente Oh, shit Aquí está la trampa No me había dado cuenta Ahí hay algo ¿Ya vieron? Vamos a ver ¿Qué hay para acá? Pues hay una puerta Casi, casi le doy a hierro Cuenco Plato de madera Pinchel Esto no hay nada Ah, mira Ok Vamos a ver ¿Qué más hay? Tiras de cuero Plato de madera Pues no hay nada Lol 50 varos Muy bien Así supongo que es para abajo Aquí Aquí va a ser el madrazo Y me van a descubrir Y yo voy ahí encerrado Ah, qué puta Muere ¿Qué pedo con todas las palancas, eh? Pintos Un libro moral, eh El firmamento Botella de vino vacía Montón de sal Si me lo llevo Coger esmeralda ¡Órale, güey! ¡Quinche madre! Mi modo Tuve que hacer eso Porque si no No lo iba a agarrar Sombrero Y nada Son para abrir Estas madres Pero podría también Abrirlas yo Y subir mi nivel Upsi No, ahí está ¡Mori! Fuera de mi camino Ya, salte Vampiro de la niebla Oh, mierda Ese poder Es el que me convierte En este ¿What? ¿Es en serio? ¿Lo revivió? ¿Lo revivió? ¡Sí! ¡Chinga! Aquí había uno ¡Ay, güey! Un pinche otro ¡Nash! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah, qué pedo! Y luego me convierten En pinche ¿Cómo se llama? Un vampiro Y es un pedo ¿Son vampiros ¿Todos o qué pedo? A ver ¿No le puedo hablar? Nunca debería haber venido aquí Ya me lo marcó Como en rojo Vampiro de la niebla No me ataques, eh Ya te Ya quieres llegar bien Nos volveremos a ver En alguna ocasión Listo Moncos, le tocaron Las Esas madres Envenenadas, ¿no? Ay, cabrón ¿Y hay que recargarlo otra vez? La insignificante Vamos a utilizar Las insignificantes Porque nunca Las Utilizamos, ¿no? Listo Ya tengo poder ¡Ya tengo el poder! Genial No le tuve ni que mover ¿Qué haces? Me pareció oír algo Me pareció oír un lindo gatito ¿No era aquí? Creo que no era aquí Pues ya La salvé La otra se portó mamón Por eso mejor que se vaya a la cola Aquí no hay nada Ahí andan las pinches viejas Esas Pinches estúpidas En vez de que se vayan ¡Comes! Moco, güey De uno solo Tú quieres más ¿Verdad? Toma Toma ¡Oh! Los avienta bien loco Eso le va a doler mañana Está bien chida Dispara bien rápido esta madre Oh, miren Están haciendo acá Sus sacrificios Locochones Satánicos Marihuanescos Y el señor Y el señor Me queda una Tengo que poner a rellenar este Gemas del alma O vendo ya Esas pinches gemas De dos Mapiteronas ¿No? La anuada De los niños Veamos Que sale Una masa Este No traía nada Está vivo Miren su cola Estaba vivo No, sigue moviendo Su cola Que raro Grimorio Con huerfa Mi vida Ya lo tengo Gracias No, gracias Polvo de vampiro Túnica No Polvo de vampiro Porque lo hice polvo Cabrón Son vampiros Güey Puta No me ames Son guarrampiros Miren No hay nada Es una sierra Lloro amarillo De los Azartijous Azartijous Balión místico Valerión Ah Es ese balión Esa vestida como mujer Que pedo con ese güey Es homo gay ¿Qué es eso? Un montón de sangre Chido No, pues nada Aquí ya no hay nada Esas madres eran unos champis Chale güey No se ve ni madre Oh Aquí hay una gemita del alma Un signification Pues no sé si sea por aquí Pero ahí vamos ¿No? ¿What? Esos afuera Siempre se escucha Quien se ve por qué Oh Adelante chicos ¡Bacá! Oh Si eran lobos Ok O sea ¿Qué vamos a hacer? Por favor Por favor Déjame salir Jajaja Come Pincho perro Y me robo tus almas De una vez No me dejes aquí Por favor Ayúdame Ah Este es este güey Miren Si Si Te ha enviado el archimago Aren Te ha enviado a rescatarme ¿No? Si Algo así Solo estoy aquí por los libros No es que te llevaste el bolet ¿Qué? ¿Los libros? Ah No No debería haberme los llevado Ya lo sé Fue una estupidez Fui estúpido No volverá a suceder Ok Ayúdame a salir de aquí Y te ayudaré a encontrarlos Por favor Claro que sí ¿Dónde están los libros que robaste? ¿Por qué estás? En esta jaula ¿Esta jaula tiene alguna idea? Me metieron aquí Para cuando me necesitasen Para uno de sus experimentos Esto no tenía que pasar Creía que querían mi ayuda No usarme como sujeto de fuego Ayúdame Qué pedo No Para eso están las palancas del centro Pero ten cuidado de no tirar de la palanca equivocada Date prisa No me gusta estar aquí dentro No me dejes aquí Bueno, espérenme ¿Se requiere llave? Ah, mami ¿Se requiere llave? Puta Era como para que yo pudiese abrirla, ¿no? Se había ido un pinche lobo para arriba Y un pinche perro para el fuego, ¿no? O era el mismo que bajó Y que me dieron Creo que era el mismo No sé Bueno, ya no sé Qué pedo Pues no veo nada interesante Más que la escoba Ja, ja No mames ¿Para qué chingados la escoba? ¿Y qué pedo aquí? ¿Para esas puertas? Eso, mami Vamos a abrirla Vamos a abrirla Y vamos a ver qué hay aquí Ya valió, verga La moví demasiado Que la chingada, güey Ahí está Otra vez, vale, mami Ahí está Ah, bien, entonces Bien, bien Bolsa de monedas Montón de sal Vengan a la aguante Esta madre ¡Worale, güey! Mandoble el pico 20 ¡Oh, pesa mucho! Bueno Vamos Puta, saben que aquí va a haber trampa Aquí hay trampa, trampa, trampa Espérenme Ahí hay otra puerta Vamos a ver qué pedo, ¿no? Mierda Mierda Aquí va a haber pedo Hubitas Me encontré unas hubitas Y un poco de cuero Y empieza Qué pedo, ¿escucharon? Otra vez Están como que combatiendo ahí O no sé qué madre Tengo dos puntos a donde ir Pero primero hay que sacar a este cabrón Vea, ¿eh? Gracias, gracias Te prometo que te ayudaré Y luego volveré al colegio Y les suplicaré que me readmitan Yo te ayudaré No, no quiero tu ayuda Ahora, ¿dónde están los libros? Ah, sí, claro Dije que te lo contaría, ¿no? Los tiene la convocadora Le interesaba especialmente uno de ellos Aunque no lo suficiente Como para no encerrarme ¿Motos suspensivos? Me has salvado Muchísimas gracias ¿Quién sabe lo que me habrían hecho Si no llegas a aparecer? Te prometo que te ayudaré a salir de aquí Pues ya, con esto Aquí era donde vivía este güey Pobre cabrón Pues vámonos Miren Está esta madre ahí Y para acá arriba hay otra puesta Pero A ver, vamos para acá primero Que se me hizo raro ese güey Órale, pinche madre Voy a hacerlo lo más rápido que se pueda Porque saben qué Que ya se nos acabó el time Entonces Vamos a intentar Bien este güey Chingueso, madre Lo que va a ser Órale, son un chingo Y quiero gemas Del alma Llenas A la magia no Pero a los putazos ¿Qué tal? Ven acá Ven acá ¿No me dio al más? Pinches culeros Espérate güey Vamos a ver qué hay Ok Danza del juego No hay nada Pinches brujas Culebrosas Siempre están bien jodidas Nunca traen oro Carbón vegetal ¿Qué tal? Volvo Cuando tiro Cubre pieles LOL ¿Qué pasará? A ver, espérame Tengo una idea Muy extraña Desde hace tiempo Tengo que salir de aquí LOL Y se queda ahí encerrado ¿No? Todo chueco Jajajaja Qué pedo Güey ¿Por qué tuve que venir aquí? Ok No sé si está malo Tenemos el más doble Güey ¿Y eso que no has visto A mi amiguito? Ojo con lo que haces Es un vampiro Tanto madre Y el otro Un zombie Güey De mascota Jajajaja No mames Qué pedo Güey Este, ¿saben qué? Uy, me encanta este bastón Me gusta un chingo Pero Se me están acabando las cosas Lo tenemos yo en otra avenida Bueno, pues a ver Vamos a ver qué hay acá Pata de cabra ¿Qué es esto? A ver, orale ¿Qué pedo? Típico Hasta agarré una cosa Que ni me servía Vale nada Un cucharón de madera No hay nada Y el disco ¿Por qué tuve que irte? ¿Eh? Ven, puto Ven No mames Con esta madre Haces caca a todo mundo Güey Ay Ay, ay, ay ¿Qué traigo muchas cosas O qué pedo? Muy lento Sí, traigo algunas cosas Si me hace castellano Me va a salir un güey bien loco Si ven que hay como una tumba ahí Vamos ¡Guárale, güey! El esqueleto traía un lingote ¿Cómo? Si no traía Bolsas Chinga, madre Agarré polvo de hueso Y Puras mamadas, carnal Puras mamadas Es el mismo, güey Cuenta que me salga una pinche supercalavera Bien locochona Miren a este güey Ah, no mames Ahora sí llevas demasiadas cosas Puta madre, güey Espérate Minche loco Se pone bien loca esta madre Llevan muchas cosas Espino Corona de sangre Oh oh ¿Qué es el dedo de gigante? ¿Quién sabe? Tengo un chingo de ingredientes Bueno, pergamino, pociones Atuendo Atuendo Hasta se va a haber ido Me estuvo esperando y ya se fue Alma insignificante Esta madre no Aquí hay un cofre Tengo todo Chinga, ¿qué es esto? Mientras Rai strepadora Sube para algo No sé pa' qué No sé pa' qué ¿Es otro nash? Uarale Yo morio Al ser zombie ya lo tengo Pues esa es la salida, eh Pero saben que me faltó una puerta atrás Que loco Fuck Bueno, pues no, no es la salida Pulsa con monedas Sombrero de zapatos Puta ¿Puesarme la peda, bicho? ¿Puesarme la peda, bicho? ¡Moco de una! ¡Para, qué putos! Ah, güey, me van a ayudar ¿A dónde va, puta? Headshot, lazy Órale, miren Esos de los que te dan la bendición, ¿no? ¿Ese pedo? ¡Ay, güey! A ver, ¿quién gana? ¿Julera? ¿Eh? Ya no tengo Ah Ya no tengo ¿Por qué no me dan alma estos güeyes? O sea, ya porque son brujos y ese pedo ya no te dan alma Chale ¿Eso es lo malo? ¿Es que se te... guau? ¿Qué pedo? Es una pincha embarrada de mocos en el suelo Pincha Tronash, no me empujes, güey ¿Qué te pasa? ¿Juración? Ya lo tengo Invoca a un familiar ¿A ver esto o qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Por qué? 60 segundos, solo un minuto y luego qué Oigan, ¿y puedes traer dos? Es lo que yo me pregunto Uy, güey, se le baja bien rápido esta madre Ay, la tiré, qué pende Espérate Ah, que lañón, garanda A ver, esta aquí y esta acá Y luego, este se recarga Significante Este se recarga A ver, con una inferior ¿Cuál es la chida? Con una común se llena Con una inferior Un insignificante Ah, la verga, güey Tengo dos Y me sigue mi lobo Ah, qué chido A ver Pórenle pinches putos Chalo, un chingo de puertas ¿Has oído algo? Ahí está ¡Pum! Mocos, explota Mocos Ay, güey Hay un chivo de mago Al huevo, eh Mi lobo por atrás Al chilo, al chilo ¿Qué ha sido? Ya ha sido Hola, ese güey Con las dos manos, eh ¡Ja, ja, ja! ¡A huevo! Síguelo, síguelo Muérdele el culo Uy, usted cállese ¿Qué? Ah, no, mam Está bien chido Banda 3, ha sido a 2 Pero pues ya se me acabó Y este también Ya nos ha levantado una mierdita Objeto, atuendo Vamos a poner los Estos guantanetes, güey A ver Y... Escudo No manches Aquí hay un puto arriba ¿Dónde estás, pinche gay? Órale ¡Ah, chale! Agarra todo menos lo que quiero Pinche el puto ¿Asoge? ¿Qué chingados es ese del asoge? Puta, ya voy bien lento, güey ¡Ah, chingada madre! No lo vas a agarrar No agarres nada ¡Urale! Es un poco común Poción Ya voy bien cargado De pendejada A ver, armas Bastón Sí, ya voy cargadón Ya vamos a tirar esa madre Estuvo divertido Pero, pues, saca un pinche Y... Voy todo acá Chaquetero, ¿no? También voy a tirar Esta madre, banda Ya la tenemos Están dos, tres Ligerones, ¿no? Mi bastón Bien OP Puta, llevamos un chingo De tiempo Esta puerta Ha de ser la salida Por aquí había un puto ¡Ay, güey! Ahorita ya unos minutos Y lo terminamos Es que no lo vamos a acabar Luego, luego, ¿eh? No mames Lo mataron Mmm... Les voy a enseñar otro truco Muy bueno ¿Cómo era? Resurrect ¡Tadán! Tengo que salir de aquí ¿Ya vieron? Tanto pedo para eso Yo ni me acordaba Cómo era ¡Ja, ja! Muchos sombreros piteros Nada ¿Qué es eso Que se ve allá arriba? ¿Por qué tuve que venir aquí? No tenía nada Era una especie Pero no me importa Quema del alma De robo El del familiar Otra vez Están chidos, ¿eh? Esos bastones de la lenta Están chidos ¿Qué? ¿Bastón de frío? Golpe de frío Ráfaga de frío Avienta Gueda de mariposa Curación Oro Sales de escarcha Sales de fuego Ya no sé Si hubo un susto o no Pero, nada Si hay hubo un susto Por acá Es que Oh, pergamino Putz, en el pergamino Tenemos un Poquimadral Aquí no hay nada La mesita de noche ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El cántico de No sé qué madre Se ve bien chido Así que me lo llevo Esto no tiene nada Yo creo que ya me salto un chingo de cosas Es un poco Vaya, volumen 1 Esta madre Tomate ¿Por qué no? Aro Dejade con zafiro Órale, qué bonito ¿Qué es eso? Un huevo brillante Bueno Muchas cosas Muchas, muchas cosas Bien, esa madre También Muchas ropas Piteronas Un huey muerto Grimorio Furia Lo tenemos Listo Y neto ¿Qué pasa? Esto era todo lo que había aquí Pinches Güeyes ¿Es para allá arriba O es para acá? Requiere llave Ya no sé ni para Miren, aquí hay otra puerta Requiere llave Fuck Oh Poción de curación Ya no sé ni para dónde era Aquí era donde estaba Creo que sí Coño Aquí es para abajo Mamen, eso está Pero bien revuelto Creo que era por aquí No estoy seguro Ah, pero este bastón De los truenitos Está cabrón Vale, ¿eh? Tengo que salir de aquí Perfecto Porque tengo el huey atrás Oh, ya Aquí ya había estado Oh, Cosway No sé para dónde es Quítate, cabrón Cómo estorbas Fuck, banda No sé, güey Aquí qué pedo La Ñonga La Ñonga La Ñonga La Ñonga Me pregunto Si relleno el alma Con una gelma Más cabrona Una gema De esas poderosotas ¿Me durará más? Creo que no sé Y digo Si me durara más también Yo creo que sería mejor Rellenar La otra, ¿no? Qué pedo Es que qué pedo Con el indicador Puta, es para la derecha Entonces Es hacia el este O sea, el sur Entonces es para acá A ver No Puede ser por aquí ¿Cómo puede ser por aquí? Ahora aquí no hay nada Fuck Son trancada por el otro lado Aquí es donde no había nada, ¿verdad? La biblioteca está por aquí Nos estamos acercando Un punto rojo allá ¿Y aquí qué pedo? Traición Oral Traición hipotética Una obra de De un acto Pensé que era un grimorio Y allí Aquí muchas de estas madres Puede haber cosas chidas No veo nada Nada que me interese Nada Aquí son dagas Esas madres Un saco Esa corred Y desde el cuero Traigo un puntero Creo que es de lo que más hay aquí Un laúd Es una guitarrita Esta madre me interesa X Para allá no hay nada Huesos ¿Qué es eso? Es un pinchel Es como un tarrito ¿Neta? A la madre ¿Y aquí? ¿De dónde vengo? Porque no parece Polvo de huella Ya que ya la agarré igual Si es por donde vine Quítate carnal Que la madre con este pedo Para acá entonces Se va a decir que aquí va a estar hardcore el pedo Un chingo del cuero Miren Tengo que salir de aquí Te cogeré Te cogeré ¿Qué pasa? Te lo gané ¿Y ahora por qué voy tan lento? De la nada De repente iba lento ¿Vieron? Ahí está el pinche llave Vale Ver Oh es que aquí había un güey Y no sabía Pues bueno banda Ahora sí hasta aquí voy a dejar este episodio La verdad es que ya Nos aventamos mucho jugando Este Bueno en el siguiente episodio Pues le voy a adelantar un poco Esperando que no pase nada Así cabrón Si no pues ya igual lo grabaré Le voy a adelantar un poco Porque como que nos estamos tardando En las misiones Y se han dado cuenta Entonces nos vemos en la próxima Lavandirris Bye bye